Bueno Roxana, me imagino que muy contenta por el gane y creo que también, me imagino que tu actuación te hace sentir bien luego de este partido. Así es, gracias a Dios, verdad, por la actuación que tuve ahora, todo eso es mérito a los entrenos, verdad, y pues muy contenta agradeciéndole a Dios siempre y por el apoyo de la turba que hemos tenido. Todo esto ha sido por mi papi, mi admiración es hacia él, él ha sido portero, verdad, desde chiquita él me llevaba a todos los estadios, igual yo lo miraba a jugar y pues yo quise decir que un día iba a ser como él y mejor que él. Ahí está como, él me ha entrenado bastante y pues aquí estoy, demostrando mi capacidad. ¿Es tu primer campeonato o ya habías tenido la oportunidad de ganar en otras instancias? Es mi primero, mi primer campeonato. Felicidades y disfrutar. ¿Un saludo a la afición de Club Deportivo FAS? Pues un saludito y gracias por el apoyo que siempre hemos tenido de ustedes, y muchas gracias, este campeonato es para ustedes.